Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Identity el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué surprise? Pues no lo sé, pero hoy vamos a estar jugando Identity un rato aquí de Hunter. Y pues bueno, aprovechando que es fin de semana, vamos a jugar partidas... Estas son partidas 5 vs 5, así que en este momento algún equipo mío que es random que conseguí por ahí porque, pues bueno, sinceramente creo yo, no sé ustedes, pero a mí se me hace que el 5 vs 5 es mi modo favorito de Identity y es el modo que más me gusta porque... ¡Uy, uy, uy! ¡Le pegó! ¡Ahí está! ¡Uy, capenitas! ¡Y le pegué! Porque déjenme decirles que el 5 tiene cosas muy beneficiosas, aparte de que te da moneditas para tu Wii. Entonces también... ¡No, no, no! ¡Le falló! ¡Ahí está! También lo que tiene es que... ¡Ay, ya saben que ya lo voy a blinquear! Tiene la ventaja de que cuando agarras tu equipo... ¡O sea, es el modo de Identity! Es que así debería ser Identity porque realmente si hay tanta gente jugando... El 5 vs 5 agarra en máximo 10 segundos, te agarra partida. Ahí te mueres porque a veces vienes a 5 vs 5, también te matan rápido o lo que quieras, o los randoms, pues, no la arman chido, pero dices... ¡Ah, pues no pasa nada! Porque, o sea, así como te entras de 10 segundos, te mueres a los 20, pero pues vuelves a salir, agarras equipo y otra vez vuelves a entrar y te agarra partida. ¡No, diosito! Así fueran todos los modos de Identity. Realmente no sé por qué el 5 vs 5 se hace así y los demás, ¿no? Así que creo que es una mala optimización del juego. Más que nada porque... Pues entonces porque este sí agarra bien rápido. Bueno, citos, eh... Ya sentamos al Loki, entonces... Bueno, las máquinas... Creo que a este sí le pego porque... Ahí está. Normalmente al acróbata le pegas y aunque brinque como que sí te deshortes. Ahí está. El Loki ya casi se muere. Hay que tener un poco de cuidado en el 5 porque... ¿Cómo les digo? Lo que pasa es que es que si tú... Ahí está. Tú, por ejemplo... Es que si tiras ciertos personajes... Tiene que... Tiene que... Aquí gana el equipo que se salve... Por ejemplo, si salva uno de los dos equipos... De los 10 jugadores, o sea, porque somos... Obviamente cuatro de ellos. Ya me voy a aportar jugando. Ahí está. Tiré a los 3, pero no sé dónde está el Loki a la acróbata. Lo dejé ahí porque... Según esto le pegué con el de curación. Ya se levantó. Y pues sí, hay que tener cuidado porque casi normalmente aquí tienes que... Dejar fuera a todos los... A los 4 survivors y normalmente... Te va avisando. Digo, ahorita probablemente a mí me avise aquí que ya quedó fuera alguno del otro equipo. Pero, Dios, tienes así como esa carga de que... Pues no sabes si tu equipo se vaya a poner muy loco o no. Porque a lo mejor no elimines a todos y pierdan. Y todo eso, entonces... Uff. Vámonos. Vámonos. No, este... ¿Sabes qué? Que el cowboy me va a estar dando vueltas aquí. Me va a estar molestando aquí. Y este... Voy tras de él, aguanteme... Ay, 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 ay. Yo digo que... Voy a ir por el acróbata. Ahí está. Ahí está. Buenocitos, ya tenemos a lo que es el acróbata. Y ahí viene de nuevo el cowboy y otra... Jeje. Dios mío. Perfecto. Perfecto. Y dije yo. Uy, no. Ah, caray, pero no. Pensé que me iba a llevar la stunida, sinceramente. Pensé que me iba a llevar la stunida. 100% ruin, no fake. Ok, entonces... Antes que le supe driblar, si no, esa... Me la tragaba, sinceramente. Y la verdad es que... Yo no le sé driblar mucho con el payaso. El payaso me gusta mucho como Gunter. De verdad, me gusta mucho el payaso. Siempre me ha gustado su habilidad esa de correr y todo esto. Aunque a veces no es muy divertida porque... Este... Pues depende cómo lo uses, pero... Está cool. Está cool. Me gusta mucho. Aparte su apariencia y su... Esta skin me gusta también mucho. Las skins que tiene normalmente también me gustan. La rangua me gusta mucho. La que es como un payaso de robot que se ve así como todo diabólico. Listo, quedó fuera. Ansecitos. Y solamente nos queda el vaquero y la sacerdotisa. Este... Está aquí. Ok, voy a usar el blink. Ahí está, perfecto. Qué bueno que no lo usé en la otra. Ahorita con el acroba, entonces nos sirvió bastante. Y vamos a pasarlo a dejar aquí. Ahora sí, queda fuera el cowboy. No batallemos tanto porque se veía como que él sí sabe usar el lazo. Y cuando saben usar el lazo son muy buenos. Y la verdad ayudan bastante en general al equipo. Y pues ya nada más nos queda la sacerdotisa que viene de Francia vestida entre toda esa ropa de elegancia la de Francia y todo eso. Pero yo pienso que como decía el 5 vs 5 se va a tratar de escapar para ser libre. Bueno, y que quizás su equipo tenga la posibilidad de ganar. En mi equipo ya se escaparon 3. Entonces, todo bien. De hecho, muy cool porque se escaparon bastantitos. Así que prácticamente ya ganamos oncitos en esta partida de 5 vs 5. Que pues el 5 vs 5 saben que es un tipo de rank. Así que también si te gusta ser competitivo. Pues el 5 vs 5 recibir cristales también da cristales. Aquí están oncitos. Ay, su máquina me fue por hoyo. El 5 vs 5 también te da cristales. Y también te da esencias de rank. Por eso si buscas cristales y cosillas así como para juntar. Y juntar. Te sirve mucho jugar este modo. Ahí están citos. Quedó fuera la priestess y pues ya listo. Listo. Ahí está. Chon, 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 chon. Chon, chon. Ahí están citos. Vamos por la otra partida. Esta vez con otro payaso. Y de verdad que un abrazo grande para este suscriptor que me regaló este skin. Porque no se ve. Este skin citos es de tienda. Ni siquiera es de esencia. No es de crossover. No es de nada. Es de tienda nada más. Este es de las que están ahí. Pero de verdad que a mí me hizo muy feliz con esta skin. Y de verdad yo suelo tener al payaso equipado. Ay, otro cowboy nomás. Este. Y de verdad que yo suelo tener al payaso con esta skin. Porque también tengo la de año nuevo chino. Pero que. Mira, por acá había esta cosa. Chan, 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 chan. Tengo la de año nuevo chino. La de. La de smiley. También la que cambia caras. Que tiene así como caritas. Y de verdad que este. No sé. No me gusta sinceramente mucho. O sea, me gusta el tema de que cambie caritas y todo eso. O no sé cuál es tu favorita. Podemos hacer un versus con esta. La de. La de arlequín. Y la de. La otra. Si es cierto, hay que hacer un oncecito. Aunque yo me voy más por esta. Ahí está, le pego. Lo que quiero es tener el dash. Ya que creo que el embalmer lo puedo tirar ahorita. Si tengo un poco de paciencia. Ya saben que hay veces que hay partidas que están un poquito más difíciles que otras. Ahí está, brincó. No se fijó para atrás. Y pues bueno, ahí está, ya cayó. No creo que renazca en su coffin ahorita. Pero sí puede que quizás el cowboy venga de entrometido. No lo sabemos. Así que déjenme ponerlo en esta parte. Voy a ponerlo aquí. Por si renace. Aunque no creo. Normalmente se esperan a ser rescatados. Y luego ya ahora sí a la segunda. Pues ya renacen. Solamente que si le dan Ty probablemente llegue más lejos. Corre, corre. Por el tema este de que entre más lejos. Pues más probabilidad de que yo batalla. Al tratar de llegar. Y es que ahorita no tengo telepon ni nada. Y el blink ya lo usé ansitos. Aquí viene para acá el cowboy. Listo. Se llevó el golpe. Pero pues ya lo alcanzó a rescatar. También yo tengo la culpa jugando de Hunter a veces ansitos. Y yo lo acepto en ese sentido. Y es que yo sé que a veces para ganar en Identity. Hay que jugar de cierta forma. Porque pues obviamente por el rush. Entonces muchos juegan con el payaso. Y como que campean. Y lo que hacen es que tienen el cohete levantado hacia arriba. Entonces metes presión. Y luego como que ya cuando va a rescatar. Le puedes dar un terror shock muy fácil. Porque como es muy rápido al momento de caer con el cohete. Y por mi parte. Yo siempre dejo que rescaten a los Turbos. Y entonces no hagan eso. Mejor jueguen de la otra forma. Si ustedes se acomodan así o les gusta. Y pueden garantizar más el terror shock. Y las partidas ganarlas un poco más con este Hunter. Estás tan que se la fregada. Pero ahí voy 8 a 20. Faltan dos máquinas señores. Dos máquinas. Páscatelas. Y todavía ni siquiera la tiene. Pensé que le había tirado a Liza. No puede ser maldad. No puede ser. Se va a complicar esto. Y mi equipo tiene la fe en mí. Tiene puesta en mí la fe. La fe toda la fe. Vámonos. Ahí está. Uy. Uy. Es lo que me gusta. Que el concierto payaso. Alcanza muy rápido al prospector. Cuando detiene su dash. Y entonces. Uy. Gracias que se equivocó. Y entonces. Si ya lo. Le puedes pegar. Porque rápido lo. Ahí está. Que dejamos fuera a este muchachito. Y ahora sí. Queda el prospector. Y el vaquero. Pero solamente queda una máquina. Se viniera por este lado. Tanta madre de Dios. Se va a brincar seguro. Si es que no había roto. A ver. Se fue de nuevo. Ahí está. Tengo blink. Pero no sé si usarlo. O esperarme. Es que falta una máquina. No. Se vino para acá. Se vino para allá. Pam, pam, pam. A ver. Ahí está. Le pegamos. Uf. Sentí que iba a ser pop. Pero no, no popioncitos. Es que ya está. Siento que ya. Que ya va a popear bien macizo. En mi mente es cual. Siento que va. Ahí está. Lo dejamos. Listo. Aquí está alguien. Viene la médica. La médica. Acá está. Vámonos. Uy. Siento que va a trunar la maciza. No sé. De verdad. Siento que ya la tiene. Pero probablemente no. Porque. Este. El prospecto. Creo que ha decodificado. Un poco lento. Pero. Ahí viene el otro. Ay. Me la quitas. No me la quitas. No. No me la quitas. Ok. Están golpeados. Pero aquí. Oh. Uso bien el dash. Revali que soncitos. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí. Agárralo. Y voy a ir para este lado. Porque acá se está haciendo la máquina. Ay. Así que. Voy a hacer lo que se entretenga. Porque. De lo que se entretenga. Ay. De mi equipo ya se salvaron. Ya. Ya ganamos. Ya ganamos. Yuyo. Que ya ganamos. Ya. Ya. Sí. Sí. Ya. Sí. Se muere. No. Ya le pego. Así que. Espero que les haya gustado mucho este gameplay. Del 5x5. Con el payaso. Sí. Sí. Ya cayó. Ya aquí está. Sí. No olvides dejar tu like. No olvides compartir. Y suscribirte. Para más contenido. Así. No sé. Esa crecer. Así que. Hasta la próxima. Un abrazo. Sí. Bye. Bye. Bye.